Nuevo punto de atención continuada para urgencias extrahospitalarias los fines de semana en Albacete Capital, pero el resto de centros de salud se cierran a cal y canto los sábados en horario matinal. El Partido Popular ha denunciado que esta decisión de la Junta empeora la calidad sanitaria. Pensamos que es una medida completamente perjudicial para cualquier vecino de Albacete que siempre disponía de un centro de salud cerca de su domicilio abierto para cualquier cuestión que necesitara un sábado por la mañana. El cierre de los ocho centros de salud es a consecuencia de la apertura del segundo punto de atención continuada en la calle San Juan. El Sescama apunta a que esta decisión es para mejorar la eficiencia. Y la media de un sábado por la mañana es de 20 a 26 pacientes en la consulta médica. Eso supone que hay dos médicos y a veces tres médicos en algunos centros de salud. Lo que decía es que si vamos a tener en cuenta la eficiencia, esos pacientes se pueden asumir perfectamente en los dos puntos de atención continuada. También confirmó que el segundo punto de atención continuada tendría consulta de pediatría atendida por médicos de familia y no por pediatras. La Junta se apresura a recular y anuncia la incorporación de pediatras voluntarios por la mañana, con la posibilidad de formar parte de la plantilla de los PAC por la tarde.